Señor alcalde, muy buenos días, señora ministra, señores funcionarios del Ministerio de Economía, colegas alcaldes, por esta reunión, por habernos convocado para tratar el decreto de urgencia cero ochenta y uno, en la que hemos visto que algunos municipios se han beneficiado y otros no. El artículo seis del decreto de urgencia habla sobre la transferencia a los municipios para cubrir los gastos esenciales y habla específicamente de lo del Fond Común, del recorte del Fond Común y de los ingresos propios que todos los municipios tenemos. No habla de lo de otros criterios como ahora nos quieren hacer ver, porque ahora nos dicen saldos de balance, nos dicen de vengados, nos dicen incentivos, pero la norma no va por ahí. Tenemos que ver a dónde apunta el espíritu de la norma que es cubrir los gastos esenciales a través del Fond Común que muchos, que muchos municipios lo designamos para gastos corrientes y gastos de capital y los ingresos propios que van también para lo mismo. Pero viendo el ya el el cuadro vemos pues que hay municipios que han recibido quince millones de soles y en ningún momento se nos dice didácticamente por qué recibieron esos municipios quince millones de soles. Para nosotros saber en qué hemos fallado, qué cosa hicimos mal, por qué a unos tanto y a otros lo mínimo, porque nos han dado lo mínimo sesenta y siete mil soles como al noventa por ciento de municipios del país. Es decir, no estamos hablando solamente de Lima metropolitana, estamos hablando a nivel país que al noventa por ciento de municipios se le da sesenta y quiere decir que estos saldos de balance, estos de vengados, estos incentivos, la suma sale igual para todos o hemos hecho tan mal nuestra tarea que nos han puesto pues a la inmensa mayoría con un presupuesto ya y a otros que han tenido un excelente desempeño seguramente y que aplaudimos que haya sido así, que le hayan dado esos quince millones, que lo aplaudimos, pero si la lógica es que de los ingresos propios y del Fondo Común, el recorte que hemos sufrido, se le da a unos más, a otros menos, quiere decir pues que si a un distrito que le dieron quince millones, por ejemplo el de La Molina, a San Juan del Urigancho le debe tocar pues por lo menos ochenta millones de soles, por ser el distrito más más grande del país y por tener más trabajadores para cubrir los servicios esenciales. Entonces, señora ministra, de verdad, a veces, a veces nos inducen a cometer errores nuestros funcionarios, pero es es de una gran de un gran valor el saber reconocer errores, porque de verdad aquí nosotros los alcaldes reunidos buscamos algún tipo de explicación, algún tipo de explicación sobre qué pasó, pero sin embargo nos dan una serie, una serie de de criterios que no establece la norma. Por eso nosotros creemos que si se cometió un error lo puedan lo puedan superar, nosotros de verdad estamos preocupados porque no tenemos ingresos, nadie, nadie va a los municipios a pagar impuestos, al menos en nuestra en nuestra comuna, y que los el Fondo Común hemos sufrido un recorte del más del cincuenta por ciento, y yo estoy seguro que todos los municipios estamos en lo mismo. Ahora se nos dice que el dinero que era para obras lo reasignemos a gastos corrientes, y nos dicen que porque como no hemos ejecutado, no vamos a poder ejecutarlo ya durante el año, pero sabemos que la economía se paralizó tres meses y medio, tres meses y medio, y ahora es más, nos dicen que el plan de incentivos, la transferencia por los incentivos, hasta diciembre, si no lo has hecho, revierte. Pero entonces, ¿no se paralizó la economía tres meses y medio? ¿Acaso no puede haber una prórroga por tres meses más para nosotros poder gastar eficientemente estos dineros? Señora ministra, de verdad aquí nosotros, todos los alcaldes estamos preocupados, porque como lo ha dicho el alcalde de San Juan de Lurigancho, porque como lo ha dicho el alcalde de San Martín, hay muchos municipios que ya no podemos más, porque no hemos despedido trabajadores, pero sin embargo, tenemos, tenemos el recojo de residuos sólidos, ¿qué sería si el recojo de residuos sólidos no funcionara en los municipios o en los distritos? ¿Cómo a cuánto más daño, cuánto más daño nos hubiera hecho la pandemia? Tenemos gente en los mercados, en todos los mercados, enfrentándose día a día con este virus invisible, tenemos serenos caídos, tenemos fiscalizadores que día a día están luchando porque el el tráfico vehicular se dinamice y sin embargo no tenemos el dinero para afrontar. Lo estamos haciendo, pero no nos apoyan. Sesenta y siete mil soles desde mi punto de vista, desde el punto de vista institucional de la comuna de Lurigancho Chichocica, significa un maltrato y una burla, y eso hay que decirlo claramente. Por eso estoy hablando a título personal como institución, porque nos hemos reunido regidores y funcionarios para analizar este decreto de urgencia. Sesenta y siete mil soles, que es igual que le dan a un municipio que tiene trescientos o cuatrocientos pobladores. Estamos hablando a nivel país. Por eso yo pienso, señora ministra, de verdad, el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, que es enorme, y que nosotros acatamos todas las disposiciones legales que emanan de nuestro gobierno central, acatamos diligentemente, disciplinadamente, que nos hayan asignado sesenta y siete mil soles, desde todo punto de vista no lo consideramos justo. Yo espero que sus funcionarios, usted, pueda enmendar estos, considero, errores y, pues, poder transferir el dinero que todos los municipios necesitamos. Muchísimas gracias, ministra. Bien, gracias, Víctor. Estamos con un muy buen número de alcaldes distritales de Lima. Acabamos de tener una reunión con la ministra de Economía, porque habían algunas dudas respecto de por cómo había sido el criterio de distribución que está establecido en el decreto de urgencia cero ochenta y uno. Se ha podido escuchar las inquietudes de cada uno de los alcaldes y representantes también, en algunos casos de otras alcaldías. Y la idea ha sido poder generar un diálogo con la ministra de Economía, ella ha explicado los criterios que han habido. También se ha quedado en revisar algunos de estos criterios y lo importante de todo esto es que se generan puertas abiertas para seguir dialogando y trabajando en conjunto los gobiernos locales y, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas.